¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo ha sido ese gol de Jimmy? Un poquito largo, un poquito largo. Contento de volver aquí. ¿Cómo se dio todo hasta llegar al conjunto barretil de Jimmy? Bueno, fue rápido, fue una negociación rápido. Desde que se tuvo la posibilidad de regresar, nunca dije que no y bueno, las cosas se quedaron. ¿Vínculo por cuánto tiempo con el Jimmy? ¿Vínculo por cuánto tiempo con el Jimmy? Inicialmente dos años, esperemos que sean más. ¿Y soñabas que alguien empiece a regresar al fútbol colombiano? Sí, claro, uno siempre regresa o quiere regresar al fútbol colombiano, es una gran plaza. Uno como colombiano quiere jugar en su país. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado en Medellín, de esa ilusión a través del Borrillo, en el ámbito, lo habíamos hablado, de esa ilusión que le representaba el volver cuando usted estuvo ahí en el hotel de concentración en ese momento? Sí, sí, claro. Siempre es una opción estar aquí en línea, creo que para cualquier jugador y más yo que estuve acá, que lo pude vivir, lo pude disfrutar. Esperemos que las cosas salgan bien. Parte de ese momento se vio ahí en el hotel, justamente cuando fue a acompañar a los muchachos previo a la final, ¿hubo algún acercamiento, algún momento? Y ahora sí se puede contar, obviamente. No, no, no. Fui solo a desearle que tuvieran un buen partido, que pudieran ganar la final y tuve una conversación linda con el presidente. ¿Y cómo se siente de Jimmy, contra Colombia, Jimmy, la posibilidad de jugar? ¿Concantillo, conmateres ahora? ¿Qué se siente? No, contento, contento de estar aquí. Junior es una gran institución. Hizo un muy buen semestre y bueno, lo pudieron ratificar con el tiempo. ¿Cuándo se empezó a dar, Jimmy? ¿Cuándo se empezó a dar? Se empezó a dar la semana pasada, cuando se tuvo el contacto con Portland. ¿En caso de firmar cuántos años sería? ¿Ya hay una claridad sobre ese tema? Dos años sería inicialmente. No, no lo tomo como revancha, lo tomo como una linda oportunidad de volver al fútbol colombiano, de seguir haciendo lo que me gusta, de crecer como profesional. ¿Tiene una gente tan grande? No, todavía no. Pude hablar con él en Medellín. Unos días después pude hablar y ahora esperando que todo salga bien en los exámenes. ¿Va a ser una faceta? No, los exámenes. Solo los exámenes y ya esperar que como lo salgan. ¿Tiene una expectativa con la gente, con las hinchas? ¿Tiene una expectativa con tu llegada? Sí, creo que tanto ellos como yo estoy a la expectativa de lo que pueda ser el semestre. Jimmy, va a ser una faceta distinta. Ahora ver al profesor Arturo Reyes como técnico encargado, en su momento fue asistente. ¿Cómo han sido esas conversaciones justamente acerca de todo esto, si se ha presentado? Bueno, lo tuve ahí en algunas convocatorias con la selección cuando estuve técnico. Hice el profesional que es, el trabajo como lo realizan y bueno, esperemos que los resultados se empiecen a dar. ¿Cuál es el reto suyo de llegar al tuyo? ¿Qué viene el presidente del libro Reyes? Bueno, no, vengo a sumar, a sumarle al grupo, a tratar de acoplarme lo más rápido posible. Es un gran grupo, vienen jugando un largo tiempo y bueno, esperemos que pueda sumar un poco la experiencia que tengo. ¿Qué viene físicamente? ¿Cómo estás en la parte de piso? Bien, bien. Hace rato salí a vacaciones, pero he estado moviéndome, he estado entrenando y esperemos que sea una gran pretemporada. ¿Y qué le promete a toda esta gente que está aquí esperando los juniors? ¿Qué la... ¿Quieren tomarse una foto porque usted no lo va a dejar ir tan rápido? No, que crean, que crean en el proyecto, en lo que es junior y bueno, trataremos de hacerlo mejor. Jimmy, Teo con 32 años vino a junior otra vez y prometió títulos y ganó 5. Usted nada más ganó una copa, pero imagino que quedó con ese sin sabor de que se perdió una semifinal de liga y una semifinal de sudamericana. ¿Qué le promete usted al público? No, más que prometer es poder cumplir con el trabajo, con lo profesional. Creo que eso va a ser lo más importante y los resultados se van a ir dando poco a poco. No, creo que fue un gran paso. Pudimos ser campeones de algún torneo, tuvimos un gran desempeño, pero creo que fue un gran paso por allá. ¿Qué pasó? ¿El retraso? ¿Qué pasó? ¿Que lo dio el avión? No, se retrasó el vuelo en Bogotá y en Cali. ¿Ustedes estarían que acá se una el proyecto también? Sí, sería lindo, sería lindo que se una. Va a ser un gran proyecto. Bueno, gracias, contento, contento de poder estar nuevamente en la ciudad. Bastante tiempo, bastante tiempo ya del paso por aquí. Y bueno, esperemos que el proyecto sea lindo y podamos hacer las cosas de la mejor manera. ¿No te pudimos escuchar muy bien el tema de los que nos dió retraso? ¿Te gustaría encontrarte nuevamente que se une al proyecto de Junior Teo? Sí, claro, sería lindo. Es un gran futbolista. Nosotros hicimos una buena dupla cuando estuvimos aquí. Y bueno, esperemos que se pueda dar también la llegada de él. ¿Una revancha para ti? ¿La trae nuevamente aquí en Junior? No, no, revancha. Lo tomo como una oportunidad más de volver al fútbol colombiano. Gracias. 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 Gracias.